Tu indiferencia por tu forma de pensar Tu indiferencia porque ya no aguanto más Tu con tus ojos nada más Con tus celos y con esa extraña forma de pensar Indiferente como siempre me verás Indiferente porque ya no aguanto más Yo no comprendo porque tu no reaccionas Y abandonas esa forma de pensar Estoy dispuesto a cooperar Nos queda mucho por andar Sé que eres buena y creo que debes meditar Te doy tres días nada más Si es que deseas continuar De lo contrario ya no hay nada más que hablar Amor, deshaces el ritmo de mi ser Con tu cuero indiferencia negra linda De yo te quiero tener Te quedan tres días nada más Baja de esa nube ya verás Todo cambiará No quiero que haces el vuelo Reflexiona ahora y pronto Porque mañana no habrá consuelo Porque mañana no habrá consuelo Te quedan tres días nada más Baja de esa nube ya verás Que todo cambiará Que todo cambiará Sé que eres buena y ahora debes meditar Esos malos pensamientos contigo van a acabar Te quedan tres días nada más Baja de esa nube ya verás Que todo cambiará Me invito a tobigear A tobigear Pero qué bueno mamá Deja la peladera y diente Cuidado con el perro Que muerte Que qué es eso Que cómo es eso Venga y le digo Tan solo que el día yo Para que definas tu situación Baja de esa nube ya verás Que todo cambiará Mi mula está rica Mi cosita buena Baja de esa nube ya verás Que todo cambiará Para enseñarte Lo que es la vida Baja de esa nube ya verás Que todo cambiará Ya no aguanto más Por eso te doy Solo te tira Baja de esa nube ya verás Que todo cambiará Pura diferencia, indiferencia, indiferencia Conmigo vas a acabar Baja de esa nube ya verás Que todo cambiará Los zapatos me aprietan Las medias me dan calor Y el beso que no me diste Me destroza el corazón Está bueno ya no espero más Tu falsedad terminará Por eso te canto Tan solo tres días nada más Baja de esa nube ya verás Que todo cambiará Dile a Catalina Que te compre un guayo Mira que la yuca mamá buena Se me está pasando Tan solo tres días nada más Baja de esa nube ya verás Que todo cambiará Estoy dispuesto a cooperar Nos queda mucho por andar Sé que eres buena Y creo que debes meditar Ahí está ¡Ay mi Dios! Ahí cayó Gracias